Américo Garza sale en defensa de su esposa Carla Panini y aclara cuál es su situación laboral actual. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Américo Garza salió en defensa de Carla Panini y aclaró que de hecho ella no fue despedida de Exa Monterrey, empresa donde ella conducía el programa La Mañanita Morning Show, junto con Jair Villarreal. Al parecer estos locutores pausaron temporalmente su labor, tras la polémica de las lavanderas que fue revivada en las últimas semanas. El 18 de mayo Exa Monterrey lanzó su nuevo cartel de programaciones y en el horario de 9 a 11 de la mañana no aparecieron ni Carla Panini ni Jair Villarreal. De ahí fue que diversos medios, así como usuarios de redes sociales, empezaron a decir que la ex lavandera fue despedida. En una entrevista a Américo Garza, refirió que la ausencia temporal de Carla Panini durará mientras disminuya la ola de críticas, pues el escándalo que vivió en 2014 ha vuelto a las tendencias de Twitter desde inicios de abril y absolutamente todo mayo. El empresario regio Américo Garza mencionó, ya no saben ni qué inventar. Tanto Carla como Villarreal decidieron poner una pausa temporal a su programa. Y sí, precisamente por las críticas que han recibido, solamente por eso, no por otra cosa. El esposo de Carla Panini también ha mencionado que los comentarios en redes sociales hacia su esposa han escalado de una manera impresionante. En la misma entrevista, Américo Garza aclaró, se tiene contemplado el regreso. Como te digo, esto se está saliendo de control. Las críticas de la gente han llegado muy alto. Y claro, está la sospecha de que puede escalar a mayores. Así que ellos tomaron la decisión de consultarlo con la empresa y se les está apoyando en esto. Descansarlos y esperar a que los ánimos se calmen. Eso es todo lo que voy a comentar al respecto. Y bueno, como ya vimos, Américo salió en defensa de Carla Panini. Mencionando que sí, obviamente, la empresa los está apoyando completamente. Pero ¿por qué Exa Monterrey no ha salido a decir absolutamente nada? Digo, si tanto los están apoyando, ¿por qué no salir y decir, ¿saben qué? Sí es cierto. Nosotros los descansamos por esto, esto y esto y esto. Pero no. Exa Monterrey se ha mantenido en un silencio completamente hermético. Al menos sobre la situación de Panini. Y bueno, como si de por sí la polémica entre Carla Panini y Carla Luna no fuera tendencia recurrente en las últimas semanas en redes sociales. Algunos usuarios de Instagram reavivaron el caso al teorizar con el número 856, mismo que tiene Panini tatuado en su mano derecha. A través de Instagram fueron publicadas dos fotografías que relacionan el tatuaje del 856 con unos mensajes de WhatsApp. Donde supuestamente, Américo le reclama a Panini contestándole con el mismo número. La imagen que subieron es una fotografía que muestra una pantalla de un celular con una conversación de WhatsApp. Y el texto dice, Esta foto la subió Carla Luna en 2015 y la juzgaron de loca. Aquí Américo le reclama a Panini con el número 856. La conversación la verdad no tiene mucho sentido. Al parecer después de un, sí, ok, bye, Américo le responde con el número para que después Carla Panini conteste unas cosas medio groseritas. Para después, Américo le responde con un, tú a mí también, no te llegan, bueno, 856, bye. Después de la otra fotografía, aparece señalada con un círculo el tatuaje de Panini y la leyenda, adivinen quién se tatuó 856. A partir de ahí comenzaron las posibles explicaciones entre estos eventos, los mensajes y el tatuaje. Entre las especulaciones existe la teoría de que este es el número del cuarto de hotel donde Américo y Panini se encontraban escondidas. O probablemente el número de días que llevaban juntos hasta entonces. Por otra parte, varios usuarios llegaron a especular que tal vez este número era una especie de clave para llamar a Panini, en vez de decirle Carla Panini. Otros refirieron que Carla Panini era la mujer número 856 en la vida de Américo. Sin embargo, una de las teorías que más se acercan a la realidad es que el 856 pertenece al código numérico para las letras TKM, que se puede traducir para los millennials como te quiero mucho. Esto en relación con los números del teclado cuando existían en los celulares. Además, por si ya te diste cuenta, el tatuaje también tiene las letras A y KY, a lo que muchos usuarios explicaron que esto quiere decir Américo Israel, Carla y Beth, los cuales serían los dos nombres de la ex amiga y el ex esposo de Carla Luna, pues la identificación completa de la pareja es Carla y Beth Panini Murillo y Américo Israel Garza Enríquez. Definitivamente son demasiadas teorías que quedan al aire y ni una sola explica realmente lo que está sucediendo, tanto la situación laboral de Panini como el significado de su tatuaje, ya que como lo mencionamos, Exa Monterrey no ha dicho nada al respecto, y la única explicación que hemos escuchado es la de Américo. Y pues digamos que él no es la persona más confiable del mundo, ¿o sí? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dínes en los comentarios aquí abajo tú qué opinas, ¿crees que en realidad Carla Panini fue despedida o como lo dice Américo, la empresa la descansó? Además, ¿tú qué crees que signifique el tatuaje de Panini? ¿Cuál de las teorías te pareció la más acertada? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que siempre te lleguen todos nuestros videos. Mientras tanto, en Facebook no te olvides de seguir nuestra página, dando clic aquí en Seguir. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.